En esta Navidad, nadie sobra. Ese es el mensaje de Doña Marjorie Segura Navarro, de 61 años y vecina de Pérez Celedón, quien lamentablemente perdió su ojo derecho luego de sufrir un accidente de tránsito. Mi nombre es Marjorie Segura Navarro, soy vecina de aquí, de San Isidro Pérez Celedón. Les quiero contar una experiencia que tuve hace un año, un accidente de tránsito, el cual bajando el cerro se tuvo que tirar el automóvil hacia el espaldón y perdí mi ojo derecho. El pasado 15 de diciembre de 2021, Doña Marjorie cumplió un año de haber sufrido un accidente de tránsito que le cambió la vida. Ella viajaba junto a dos personas más, aparte del conductor, sobre la Interamericana Sur en sentido San José Pérez Celedón cuando ocurrió el evento. A cosa que me ha causado mucho dolor y mucha tristeza y he sufrido mucho, pero gracias a Dios estoy viva, que no fue tampoco tan fatal. Pero quiero pedirles por favor a la población que tengan cuidado al conducir, por favor respeten las leyes de tránsito. Según los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el promedio de atenciones por accidentes en Pérez Celedón durante los últimos años es de 255 casos. Las autoridades del Hospital Escalante Pradilla hicieron el llamado a la precaución en todo momento, pero más en estas épocas. En el caso de accidentes de tránsito, utilizar medidas de precaución, no exceder en la velocidad, utilizar el centurón de seguridad y respetar las leyes de tránsito. Y recordar siempre que debemos de conducir con mucha responsabilidad y si toma, por favor no conduzca. Revisen bien sus vehículos antes de salir de sus casas. Tomen todas las precauciones debidas porque de verdad que en esta Navidad nadie sobra. Durante diciembre Pérez Celedón registra lamentablemente ya un fallecido en escena tras accidente de tránsito.